Hola a todos, buenas noches, bienvenidos un nuevo día al canal, al episodio número 51 de Days Gone A los que no me conocéis, mi nombre es Silvia y el canal consiste en gameplays o let's plays de diferentes juegos En estos momentos estamos jugando a Days Gone, como os he dicho Dadle un like al contenido si os gusta, compartidlo y en la cajita de descripción, lista de reproducción, redes sociales para que estéis al día Y dadle un like por favor, nada más, continuamos donde lo dejamos ayer Nos habíamos comunicado con Buserito y nos vamos ahora con Engendra Donde... o Brian, ¿de acuerdo? Para ver cómo nos puede ayudar a sacar a Sara de la milicia Porque la cosa, como era de esperar, se ha puesto chunga No sé qué opinaréis de por qué Koury lleva el anillo de Sara, bueno el anillo de Deacon Os voy a poner una encuesta de hecho, encuesta Anillo, Koury A ver qué os parece No me voy a entretener mucho porque voy con el tiempo muy, muy justa Más quisiera yo quedarme con vosotros Dedicándome a esto, que es lo que me apasiona Pero tengo un trabajo al que acudir Y el cual me da de comer y... Gracias a... Me callo Vamos allá Nos había pedido algo a cambio, claro Se lo ha quitado Que le saques sangre a la cosa Aquí tienes lo que necesitas para hacer una biopsia Necesitamos sangre y tejidos, ¿podrás hacerlo? Puedo apañármelas Joder Por cierto Bonito uniforme, Cabo ¿Me sienta bien? Que te den O Brian, o Brian Sabe hacer hasta biopsias el Deacon Es que es como McGeeves Y ya está Verás Verás Solo sabemos que los infectados están mutando Me refiero a un salto de millones de años de evolución Creemos que se comunican entre ellos con feromonas como las hormigas, las abejas y otros Mira, el tema es que no vi mucha ciencia ficción de Creo Las naves espaciales, elfos... No es lo mío, pero Brian, me está sonando todo a mucho bla 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 Cree lo que quieras Cuando veas al sujeto Cambiarás de idea Corto Veréis La que nos va a montar aquí el... El mozo Veréis Veréis el engendro Se habrá convertido en un híbrido Entre Chillona Pálido Tremendo Oso Zombie Estará llena la cueva de muertos En fin Qué emocionante No sé qué se estaba contando antes de esta interrupción De verdad es que el juego me interrumpe en mis diálogos filosóficos Una cueva Vale O'Brien, estoy en la cueva y voy a entrar ¿Vais a estar listos? Sí, estamos a la espera Dios mío ¿Qué pasa? Mierda Hendro Mierda por todas partes Oye, O'Brien ¿Sabes qué despachó a tus hombres? ¿Sabes si estoy yendo hacia una horda? Ni idea No hemos vuelto a saber nada Recuerda, si nos encuentras Hay gente aquí que estará agradecida Sí Si eso lo cambia todo Sí, lo pillo Vale Me encargaré del tema Corto Vale Antes de nada, Dico Vamos a coger arma... Vamos a coger... ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos has perdido? Cuatro Cuatro Un investigador y tres soldados Joder, O'Brien ¿Qué estoy haciendo aquí? El investigador Q Es un amigo personal Hace esto y haré lo que pueda para ayudar a tu mujer Corto Vale, estoy poniendo todo... O'Brien Mientras busco a tu engendro, mascota Cuéntame algo Te acojonan, normal Cuéntame cosas del virus Vamos a algo que no sepa Para los expuestos el índice de infección fue cerca del 100% Las primeras semanas casi todos con menos de 12 años murieron Algo relativo a como la pubertad o su ausencia afecta la respuesta inmunitaria Los mayores de 60 también murieron Oh, qué virus Sus cuerpos no pudieron con la rápida mutación genética a nivel celular El resto de expuestos se va transformando según mutan los genes El tema es... El virus está mutando de forma exponencial Lo sé, eso lo has dicho ¿Qué significa? El sujeto infectado El engendro que buscas No es como los que has visto Hemos identificado y seguimos 12 mutaciones 12 Sí, y es solo el principio No te creerías la mierda que hemos visto Sí, bueno Puede que sí Corto Tengo un poquito a cojonar Venga la mierda Serán los hombres, tío, Brian Pero sí, eso ya lo hemos visto, ¿no? Eh, eh El de arriba ¿Me oyes? Cállate, el icon ¿Cómo que estás viendo? ¿Qué estás? ¿Está? ¿No? No lo sé No responde Está por encima de mí Veré si puedo alcanzarlo Sí, sí, sí Lo intentaré de corto Si puedes, coge su identificación ¿Cómo coño voy a subir ahí arriba? Tío, con trajes espaciales amarillos Bueno, no serán difíciles de encontrar Equipo de Nero Habrá ido por aquí Quizás por aquí Esto me recuerda Ya os lo he dicho más de una vez A Dying Light Cuando entras en las cuevas de los coléricos No, está muerto Oh, Brian Tengo auto de ellos Pone que se llamaba HS Patterson Vale Gracias por avisar No has preguntado Preguntar Si está vivo O muerto Su radio Lleva muerta 12 horas Todas sus radios Así 12 horas No me hace falta Gracias por hacer esto Corto No sé dónde voy Pero yo sigo adelante Seguro que hay una horda aquí Es por aquí Por donde hemos subido Vale Pues Veníamos por aquí Ahí hay otra Esta es la salida, ¿no? Sí No me estoy enterando de nada De verdad Tenemos que subir allá arriba Pero no he llegado Nos hemos metido por ahí Aquí 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 hay huellas Por aquí Pero Hay otro ahí No puedo ir a por el otro Otro Vengala Sí Tiene que ser Por aquí Vale Esto es un laberinto, ¿eh? Igual para abajo Pero por aquí Pero por aquí hemos venido, ¿no? ¿Qué te ha dado? Ni lo has de extraer Oh, Brian No pinta bien No pinta bien Oh, mierda Eh, justo aquí Justo aquí, justo aquí Vamos a sacarte de aquí Vale, colega Cooper Cooper, adelante Lo siento Salió mal El equipo cayó Vamos Se ha roto las piernas Espera, quédate con él Estoy enviando a otro equipo No, no, no Mi traje estuvo expuesto No saldrá de esta Pasadme a Jane ¡Que venga Jane, ahora! Cooper ¿Qué coño te ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Se murió muy rápido No No, no, no No voy a venir ¿Estás diciendo Que un engendro Ha hecho todo esto? Atrapador Atrapador ¿El atrapador? Cooper ¿Estás ahí? ¿Para qué? Estoy aquí ¿Se escucha? No te lo creo Atrapador No volvería A oírte Otra vez Uf, qué duro ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? ¿Qué duro? ¿Qué duro? Por lo menos Se ha podido despedir Pero Vaya tela Eso suena fatal Eso suena fatal El dic El dic Atrapado, tiene brazos, cargos, garras, venga, no es rápido, hemos metido casi 70 kilómetros por hora, madre mía, ese es fuerte, deberías abortar, no, 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 hay una mierda, no voy a abortar nada, ¿dónde está? No es tu lucha, ahora sí, corto, ¿dónde está? Es que la puta Ah, sí Qué gorda Qué gorda Es como un pálido Pero ha evolucionado Si vamos, que un avión se le has arrancado un trozo y ya está Gritos ¿Ahora por dónde voy? Mira, pues me salgo Qué puta idea de por dónde irme ¡Gracias! No, ya no me va a dar tiempo No me da tiempo, joder Ya me lo podían haber señalizado antes Por lo menos yo no lo he visto Viene una horda Y te envían justo para Para la horda Madre que los pareo ¿Por dónde voy? ¿Pero para dónde voy? ¿Ves? No me lo señaliza No me señaliza Es que no sé por dónde ir Corre, Deacon, ¡corre! Joder Es que no corre, ¿eh? ¿Pero dónde vamos ahora? No, estaba ya abandonada No sé por dónde ir Es que se queda como parado ahí ¿Ya? Oh, Brian Han muerto cuatro Espero que valga el verano Dios, escúchate Pero a mis hombres No necesito que nadie me diga Vuelas en tu helicóptero Por encima de la mierda Y vuelves ¿dónde? Un cómodo búnker subterráneo Lo que coño tengas No sabes cómo es ahí fuera Lo que hace falta para sobrevivir Pero conoces a esa gente A Cooper A los demás No tenían ni idea De dónde se metían Pero sí ¿Bien tú? ¿Eh? ¿Bien tú? Avísame cuando los dos Estéis listos para la evacuación Igual esta vez Subes al helicóptero con ella Verás tú No sé Yo sigo diciendo Que no me fío mucho de Brian Lo necesito para sobrevivir La sombra de la muerte Misión de la historia Vale Hay que volver Pero antes de volver Antes de volver Vamos a hacer esta misión De cazar recompensas Y ya nos vamos Ya que estamos cerca Así hago alguna secundaria También con vosotros Y vosotras Que estoy aquí Podemos llevar también más Chatarra Sabotea 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 Ahí Dick Muy bien Vale Vamos a coger De todas poderas La moto ¿Dónde coño estás Meyers? Anarquistas Vale Atento Hay que tener cuidado Aquí Hay que tener cuidado Por fin Joder Aquí hay algo Ay yo Bien Igual Allí arriba ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Qué? He visto algo Ascendentes Voy a volver Dante cobertura Vale Vale Punto de habilidad Punto de habilidad Punto de habilidad ¿Qué está? Anda, ya le hemos matado Vaya, no me entero de nada Vale, pues vámonos Vale, ya no nos da machatarra Porque la tenemos al máximo Yo creo que 20 es el máximo Así que vámonos A llevarle esto al coronel Vamos a mirar a ver si nos queda algo más Por aquí, aunque ya me tengo que ir En nada Así que Vamos aquí Este es el episodio del sábado El lunes ya cambiamos De juego Vale, el lunes Empezamos una serie nueva muy cortita Para retomarlo el día 29 Con Days Gone otra vez Pero por variar y dar un corte Así que os animo A que me sigáis en las redes Porque ahí os informo de todo Cuando se sube un capítulo Lo publico en Facebook En Twitter Y en Instagram Con lo cual yo os recomiendo Encarecidamente Que os Suscribáis a las redes sociales Porque todavía no tengo pestaña de comunidad En YouTube Entonces es más complicado Cabo Sanyón Los anarquistas Lo cogieron antes Y lo torturaron hasta la muerte Vaya La voluntad de Dios Es su justicia Sí, señor Continúe, Cabo Detalle único Detalle único de sitio En el cazarrecompensas Vale Pues vamos a Vamos a Bueno Vamos a Coger gasolina aquí Que tenemos dinero de sobra Vale Vamos a Dar aquí las orejas A ver si ya subimos de nivel Que tenemos unas cuantas 25.000 Estamos a 23.100 Vamos a Rellenar la munición ¿Veis? Cuando lleguemos a nivel 3 Podemos poner más cargador Ah, sí Hay que mejorarla A tope Esto está lleno Esto está lleno Sí, vale Vale Vamos donde Nos vemos luego ¿No? La comida Vender montón Vender montón Vender montón Esto nos lo quedamos Hierba Vale Y ahora vamos A guardar Para ya finalizar El capítulo aquí Porque me tengo que ir Si no seguiría Con vosotros Y con vosotras Vamos Muchísimo más tiempo Así que nada Muchísimas gracias Por acompañarme Por vuestro tiempo Por vuestro apoyo Por la gente Que siempre me ve Y que me Me indica Lo que le va apareciendo Y nos lo pasamos muy bien Así que os animo A que os unáis A esta pequeñita Pequeñita comunidad Que seguro que os lo paséis muy bien Un besote muy fuerte Y hasta el próximo día Chao, chao, chao Mua 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 Mua